Un mundo maya los saluda, como están amigos, seguimos la serie de la Copa América, esta miniserie con la selección de Perú fue la selección que me tocó en un sorteo, el primer partido lo debimos de haber ganado, pero nos cansamos de fallar como ustedes saben no viene Qatar ni Japón en FIFA 19, así que tuve que improvisar por Indo-México y a Estados Unidos y aparte para crear un torneo no viene la opción de 12 clubes o 12 equipos, solo 8, 16 o 32, así que tuve que crear este grupo Sudáfrica, Canadá, India y Nueva Zelanda, pero me entiendan amigos, decidí dejar la alineación tal y como está Oh, oh, que pasado Así que, vamos a empezar Tengo mis dudas eh, porque ahora si, Brasil es Brasil Pero, venga, esta, esta va con los, va por los amigos peruanos Si es que hay seguidores peruanos, no sé de dónde me siguen ustedes amigos Déjenme en los comentarios de dónde, de dónde me siguen, para ver Dónde tengo más gente Vamos a empezar Vamos Perú Hostia, creo que los jugadores de Brasil son los ficticios, ¿no? A ver Ah no, bueno, Neymar está ahí Y ya Si, creo que es por el tema de Las licencias y todo ese rollo Pero ahora ninguno me suena familiar, más que Neymar Aquí es fuerte de corregir algo El narrador acaba de decir, cuando la tocó un tal Araujo Acaba de decir, Pato Araujo Pato Araujo, Patricio Araujo Un exjugador mexicano Que ya hace tiempo que se retiró Hay que, es fuerza, hay que corregir eso No cualquiera que se llame Araujo Va a ser el Pato Araujo Que se apellida Araujo, va a ser el Pato Araujo Ni, y aparte ya se retiró O sea, actualicen eso muchachos No es tan difícil Vamos Andale Ah, inmenso, te hubieras adelantado más Vamos No, 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 no No Ay, güey Ese cabezazo era hacia nuestra portería No puede ser Vamos 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 Ahí está Ahí está Tuya 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 ¡Gol, carajo! Farfán, si no me equivoco Y si me equivoco Pues ni modo, me equivoqué ya Pero metimos el gol Vale, vale, buen gol Si, Jefferson Farfán Farfán Y eso sí, que me acuerdo Los peruanos se pone arriba Y eso sí, que me acuerdo Los peruanos se pone arriba Vamos 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 No No, no No, no Pues no nos duró nada la ventaja La verdad Ustedes se dan cuenta Yo no soy ningún profesional Ni nada Soy Soy malo jugando Y mi debilidad es la defensa Así que Pues Ni modo Vamos A buscar otra vez la ventaja Oh, shit Vamos Uy Bien, bien Vamos 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 Ah Vale, por lo menos le metimos presión Incomodamos La madre Casi nos hacen el 2 Vamos Vamos Perú Vamos Perú Vamos Roidías Venga Venga Vamos 2 a 1, carajo Vamos a prestácalo con los compañeros Prestácalo con los compañeros de la banca Vale, vale 2 a 1 Quiero asegurarla, por eso tiro de calidad Rui Díaz Vale, medio tiempo Ahí están los demás resultados No está en medio tiempo Vamos a ver las estadísticas Mira, dos tiros Mira, dos tiros Por cada equipo Los dos tiros a portería Un poquito más de posición para Brasil Obviamente está Brasil Pues quitando a Neymar Pues Son jugadores Ficticios Por este asunto de De la licencia Creo Creo No sé cómo está No sé cómo es el tema Creo que tienes que ir En Brasil De jugador por jugador 3 a 1, carajo Creo que tienes que ir De jugador por jugador Para ver si quieren estar en el FIFA Y tener el permiso o no No es de que Vas con la federación Y registras a toda la liga No, no, no Tienes que ir Jugador por jugador Creo que es así Por eso salen Jugadores Ficticios Pero no en el modo carrera En el modo carrera Si son los brasileños Que todos conocemos Y hombre Vamos 3 a 1 La verdad no No esperaba que nos fuera Ahí también Honestamente No pensé que fuera Tantos goles Más bien Vamos 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 Creo que con esta victoria Estamos Pues muy cerca Muy cerca De calificar A la siguiente ronda Venga 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 Ay bueno Quise hacer Tocarla atrás Y no salió Vale amigos Es que ya habíamos llegado A los 10 minutos Recuerden Grabo sin capturadora Más que con la Es con la capturadora Del Xbox Y solo te deja grabar 10 minutos Venga Venga Ah bueno Tiro de esquina Tiro de esquina Para Perú Bueno Van a cambio Sin combo El técnico Dos y un solo Se vienen Papá ¿Qué onda con ese? Con ese pelado ¿Por qué no reaccionó? La hora se la di a él Uy Mierda Uy Uy Vaya movidita Con la que salió No, 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 no 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 Portero Ah bueno Gallese Sí ¿Juega o jugaba en México? No, bueno Creo que jugaba en México Uy Vamos Vale Vale La pelota Que se va por el fondo Corner Para Brasil To Brasil Venimos Shit Vamos 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 Uf Esta es, esta es, esta es, 4-1. Vamos señores. 4-1, goliza la que le estamos dando a Brasil. Y es en Brasil, eh. La Copa América. Vale, esta partida ya está. Gran gol, eh. Gran gol de Edison Flores. El siguiente último partido donde nos vamos a jugar el todo por el todo es contra Venezuela, si no me equivoco. Y vamos a clasificar la siguiente ronda. Eso, eso me tiene contento, eh, porque, a ver, yo hubiera aceptado el reto con cualquier selección que me hubiera tocado al azar, como lo dice en el sorteo en el video anterior. Pero dije, si me tocó una selección no tan poderosa como Argentina, como Brasil, si me tocó una de estas selecciones, pues, creo que me tocó la mejor cita, que era Perú. Bueno, Colombia también tiene una buena selección. Uruguay. Ganamos, 4-1. Ganamos, Perú. Mira. El handicap, ¿cómo le llaman? Cinco tiros, cinco puertas y cuatro goles. Vamos a ver cómo están los grupos. Vamos de líderes. Bien. El último partido es contra Venezuela. Si no lo perdemos, estamos en la siguiente ronda. Vale, vale, bien. Argentina y México mandan en el B. Colombia y Paraguay. En serios problemas. De quedar fuera. Uruguay y Ecuador. Chile. Chile va a ser... No, Chile ya está eliminado. Bueno, solo que Uruguay le ha ganado a Estados Unidos. Bueno, pero Chile la tiene ya muy complicada. Si es que no está eliminado ya. Y la verdad es una buena selección. No sé por qué no clasificaron el Mundial. Si me viene a la persona, sí me parece una buena selección. Aquí mandan Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá e India. Están en el tercer y cuarto lugar. Bueno, amigos. Gracias por todo. Espero que les den apoyo a esta miniserie de la Copa América. Y nos vemos en el siguiente video del canal. Hasta luego. Vamos Perú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!